Cuba Información Bueno, vamos a seguir adelante con el programa. En este caso, hablando de que Cuba desarrolla cinco fábricas de biocombustible a partir de un arbusto no comestible local. Que se llama piñón de botija. Bueno, esto aparentemente choca con una tendencia y con un discurso en Cuba muy contrario a los agrocombustibles. Que en el mundo son uno de los factores culpables del alza en el precio de los alimentos internacionales. ¿Por qué? Pues porque durante estos últimos años enormes extensiones de tierra en América Latina, en África y en otros lugares del mundo se han destinado, o sea, son destinadas por multinacionales precisamente a la producción de agrocombustibles. ¿Para qué? Finalmente, bueno, pues para saciar el apetito energético del primer mundo y de las sociedades de consumo. Pero, hay que decir, en Cuba se sigue otro modelo completamente distinto. Estamos hablando no de condenar o de hipotecar enormes superficies de tierra que podrían ser destinadas a la producción de alimentos, a la producción de agrocombustibles, sino, en este caso, a destinar algunas superficies que incluso tienen escaso o ningún valor agrícola, destinarlas al cultivo de un arbusto no comestible. Y entonces producir a partir de esta planta, pues determinadas cantidades de biocombustible o de agrocombustibles para el consumo nacional. Digo esto porque, bueno, pues puede parecer en principio contradictorio, pero no tiene absolutamente nada que ver. Además, hay que recordar, yo me acuerdo hace unos años, que el propio Fidel Castro, bueno, pues tenía como uno de los motivos de análisis casi permanente a lo largo de un año, yo me acuerdo, el asunto de los agrocombustibles, ¿no? Que es uno de los factores, además, fundamentales, no es el único, porque luego está la especulación y otros, del alza en el precio de los alimentos a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, del maíz, de la soja, del trigo, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí Cuba dando ejemplo de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Bueno, el nombre científico de este arbusto es Yotrofa curcas y dice que tiene una semilla altamente oleaginosa y, como bien tú has señalado, se utiliza tradicionalmente en Cuba como antiparasitar intestinal. Sin embargo, en pequeñas dosis, porque no es apta para consumo humano, Cuba se plantea desarrollar cinco fábricas, cinco industrias o biofábricas, mejor dicho, para producir combustible ecológico. Y esto yo creo que es una, bueno, una iniciativa que desarrolla el gobierno cubano sencillamente para conseguir un ahorro en materia de gasto de combustible. Es decir, la lucha por el ahorro de combustible, por la racionalidad, tratando de aplicar técnicas que conlleven no solo al uso racional, sino a ir eliminando dentro del gasto también y el consumo los combustibles fósiles. En el caso de esta planta, bueno, ya hace la primera industria, se inauguró en Guantánamo, en el oriente cubano, y se plantea que tiene una capacidad de producción de más de 100 toneladas de combustible por año. Y ya el primer vehículo habilitado, probado, con este biodiésel, producido en Cuba, recorrió sin complicaciones sus primeros 1.500 kilómetros. Y asegura los técnicos del Centro de Investigaciones Aplicadas para el Desarrollo Sostenible, que esto, bueno, se mezclaron un 70%, se ha mezclado el 70% con diésel mineral, también en un vehículo rural, marca Toyota, modelo HL-LUX 207. Es decir, que ya se están haciendo pruebas, pruebas exitosas, que funcionan. Y ahora se prevé también iniciar fases de prueba de una segunda planta en Caibaguán, que es la provincia de Santo Espíritu, la provincia central del país. Es decir, que se está trabajando también por este aspecto y resaltar el hecho de que este tipo de arbusto se desarrolla, se puede desarrollar en tierras que no tienen un... o sea, que no son importantes para el desarrollo también agroalimentario que tiene lugar en el país para lograr la independencia o la soberanía alimentaria. Yo creo que a este respecto la revolución cubana se caracteriza, entre otras cosas, por ser una revolución profundamente ética. En ese sentido, los anuncios que hizo repetidamente Fidel Castro sobre los agrocombustibles, inclusive censurando a un gobierno hermano como el de Lula, ¿no? Era básicamente, como tú decías, José, previendo que esto lo que iba a hacer era alcanzar una guerra de precios, una escalada alimenticia que efectivamente se dio. Ahora sabemos que en la bolsa las finanzas, ya que no pueden hacer dinero con ladrillos, lo están haciendo precisamente con los alimentos. Y dentro de eso, digo, esto cuba una revolución ética porque precisamente eso es... Esta decisión es sumamente ética. Es decir, no cerrarnos los ojos al futuro. Definitivamente hay que buscar alternativas y parece que pasa inclusive la parte agrícola por las alternativas para conseguir combustibles. Pero en este caso, utilizando una planta que al no ser de consumo humano no implique la carestía de los alimentos. ¿Esto por qué? Porque hablamos de ética y veía ayer en la televisión que en el mundo actualmente se producen alimentos para 12 millones de personas. 12 mil millones. Perdón, para 12 mil millones de personas. Cuando de momento somos 7 mil millones de personas, es decir, sobran largamente los alimentos. Pero como lamentablemente no es la ética la que rige el mundo, sino más bien el afán de ganancia, hay hambre. También hay que estar pendientes de que ya vendrán los de la lupa grande, los vendidos de los medios de información, a decir, claro, ya Fidel está diciendo algo de lo que se había desdicho, algo parecido a lo que le pasa a Correa, por ejemplo, que ahora realmente todos los gobiernos progresistas de Latinoamérica se han encontrado que hay gente que se dedica a defender los recursos naturales. la gente que durante años dejó que se deforesten extensas regiones de selva amazónica, la gente que dejó que en Estados Unidos, que en Europa se queden sin bosques, que en su tiempo no dijo nada, ahora ponen el grito en el cielo porque, por ejemplo, Ecuador quiere hacer minería de cielo abierto y yo creo que es importante recordarle a toda esta gente que los principios no se pueden defender en el aire, ¿no? No se puede defender la libertad de expresión en un país en el que la pobreza no permite que esta libertad de expresión la elijan, como dice Correa, los dueños de la imprenta. No se puede pedir en un país como Ecuador, o en este caso, como Cuba, o cualquier país de Latinoamérica o el tercer mundo, que ahora el tercer mundo tenga que cuidar los bosques, que no se encargue de encontrar recursos para salir de la pobreza. Entonces, yo creo que es importante a todas estas personas que critiquen este tipo de situaciones que también aprendan a que esto tiene que tener un contexto. Yo creo que el aspecto de clase tiene que ver aquí. No es lo mismo que tú tengas que cargarte un bosque para que todo ese dinero se vaya a una cuenta suiza, a una cuenta en Estados Unidos, a que lamentablemente igual tienes que cargarte ese bosque, te cuesta más porque a la vez que te lo cargas tienes que generar para que vuelva a crecer, etcétera, etcétera, el control ambiental, pero al mismo tiempo que por ejemplo con eso tú le des educación a un pueblo, le des alimentación a un pueblo, definitivamente no tiene nada que ver. Como suele decir este presidente ecuatoriano Correa, la naturaleza tiene sus derechos, pero el más importante de los elementos de la naturaleza es el ser humano. Bueno, hay que decir que este proyecto que está desarrollando especialistas cubanos cuenta con el apoyo de la Agencia Suiza de Cooperación al Desarrollo y también que se prevé que para finales de la década Cuba tiene la aspiración de generar una sexta parte de la electricidad que consume con fuentes renovables. Yo creo que es una buena noticia y que habla bien de lo que se está haciendo en Cuba y lo que la revolución cubana, donde está poniendo el ojo como se dice. ¡Gracias! ¡Gracias!